Dos pasos y el ocho y mi menta, él despierta mi atención. No te apresures amiga, es a mí quien él mira. Parece artista de cine o de la televisión, déjalo, no estudia, es a mí a quien él mira. Observa, ya lo ves amiga, es que en mí el algo dio. No existas, es tiempo perdido, este hombre es mío, compréndelo. Mírame, conquístame, sé que vendrás aquí, espero por ti. Mírame, conquístame, sé que vendrás aquí, espero por ti. Dos pasos y el ocho y mi menta, él es algo especial. No te confundas amiga, soy yo quien llama su atención. Ya veo que aún no desvistes, no cometas un error. No te equivoques conmigo, tú eres quien comete el error. Dos pasos y el ocho y mi menta, qué terrible confusión. No insistas, es tiempo perdido, ese hombre es mío, compréndelo. Mírame, conquístame, sé que vendrás aquí, espero por ti. Mírame, conquístame, sé que vendrás aquí, espero por ti. Mírame, conquístame, sé que vendrás aquí, espero por ti.